Le aprecio mucho que nos tome la llamada. ¿Cómo está? Buenos días, Odilon. Al contrario, muchas gracias a ti, Citlaly, con el gusto de saludarte. Estoy a tus órdenes. Pues ya escuchábamos un poco cuál es la posición. ¿Ustedes estarían entonces aceptando desistir de estas denuncias en contra de los normalistas para que liberan a los choferes? Sí, si tomamos en cuenta la posición, si me permites decirte, la posición del sometimiento ante estar 21 vidas, 21 operadores, 21 compañeros inocentes dentro de un lugar que no sabemos cuáles sean las condiciones. Y para nosotros sería lo más importante asegurar las condiciones, la integridad física, la vida de nuestros compañeros, de nuestros 21 operadores que están allá adentro con estos personajes. Pues tendríamos que desistirnos si fuera el caso y para ello, pues bueno, no nos queda de otra al ver que cada vez siguen estos personajes delinquiendo. Y pues nosotros estamos en una posición demasiado difícil en no ceder ante estas presiones y a cambio tener ahí en riesgo estas 21 vidas. Entonces, no encontramos la manera u otra salida más que para el caso es desistirse, pues lo vamos a tener que hacer independientemente de que seguramente estarán condicionando estos pseudoestudiantes a seguramente otras acciones. ¿Y ustedes han tenido contacto con alguno de los 21 choferes que están secuestrados? No, no, no es así. Lo único que hemos estado haciendo ya después de lo que atinadamente comentaba, acabas de hacer público ahí en tu medio con Juan Gabriel, lo único que ya estamos haciendo es tener las reuniones de trabajo como intermediario, como interlocutor al gobierno del Estado de México. Bajo este escenario, es un escenario no propio para nosotros como víctimas, para nuestros 21 operadores, pero pues son las únicas condiciones que tenemos. El único momento que tenemos es así y pues no tenemos mucho margen de maniobra, no vemos condiciones para seguir adelante en el tema jurídico y pues así están las cosas. ¿Realmente los está apoyando el gobierno del Estado de México? Pues mira, es una normal rural federal. Los lugares donde fueron los hechos delictuosos son dentro de terminales que son permisos federales y nuestros autobuses, nuestros operadores son fuentes de empleos y autobuses con permisos federales. De entrada, pues bueno, ya yo creo que ya los cambiaron de oficina a quien le corresponde. Sin embargo, pues bueno, tan tan aquí en el Estado de México se hicieron las cosas que que pues por eso se giraron órdenes de aprehensión, es decir, los los actores, autoridades, pues cada uno ya estaba haciendo su 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 trabajo de acuerdo a sus funciones y facultades. Pero pues bueno, ya vimos las condiciones del país son muy difíciles. ¿La Secretaría de Gobernación entonces no les ha dado respuesta? Pues mira, lo único que tenemos, reitero, las cartas, las únicas con las que contamos, es nosotros tomar la decisión de entrar a esa negociación, pedir al gobierno del Estado de México, no nos deje solo, nos ayude como interlocutores, nos ayuden en garantizar nuestra seguridad para llegar a ese tipo de negociaciones y que lo más pronto posible nos ayude a la liberación de los operadores. Es lo único que tenemos con lo único que contamos. Lo demás, pues no tenemos nada. Y pero no estarían buscando a autoridades de la Secretaría de Gobernación para que los apoye, porque pues de por medio están vidas de los choferes. Claro, mira, ayer ya creo que todos fuimos informados públicamente en redes sociales, la posición de las autoridades federales, pues para el caso, pues lo único que contamos es con lo que te acabamos de decir. Realmente no sentimos ningún tipo de apoyo. ¿Y están negociando entonces directamente con los normalistas? Pues sí, pues sí, así es, así es, con el intermediario, la persona que está siendo el gestor de tratar de, pues bueno, de ayudarnos y acompañarnos, porque tampoco podemos estar solos con este tipo de personajes, pues ha sido la Secretaría General de Gobierno del Estado de México. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, por lo pronto Odilon López Nava, te aprecio muchísimo que nos tomaras la llamada, y pues mucha suerte con esta negociación, ojalá que estén bien tus compañeros choferes. Muchas gracias, y pues aprecio mucho también que nos brindes este espacio, y pues desde luego es muy lamentable para nosotros estar en esta posición y bajo estas condiciones. Gracias, buen día. Gracias, buenos días. Es Odilon López Nava, delegado en el Estado de México de la Cámara Nacional de Transporte y Autotransporte, Pasaje y Turismo.